... Yo nací aquí, en La Balanza. Ese es el nombre de mi barrio. Yo nací aquí, en medio del polvo muerto, de los cerros sin plantas. Nací aquí, en este lugar donde hay poca agua, del gran desierto. Nací aquí, en este barrio, uno de esos barrios que la lima colonial espectoró. Nací aquí, en La Balanza. En medio de las chozas amarillas o marrones, según su antigüedad, nací aquí, en medio de mis vecinos. ¡Ay, mis vecinos! ¿Cómo olvidar a mis vecinos? La mayoría ya se fue. Felizmente, aquí cerquita. Porque aquí, en mi barrio, en La Balanza, todo es cerquita. El cementerio está allá, al lado del cerro, en la falda de ese cerro muerto. Ese cerro que nos separa del penal donde están los compañeros. ¿Cómo olvidar a los compañeros? El cementerio está allá, al lado del cerro, en la falda de ese cerro muerto. Nací aquí, en la balanza, la balanza, un gran basural, donde hemos nacido nosotros, aquí, este es mi barrio, nací aquí, en medio de la basura, aquí en mi barrio, jugábamos con la basura. Un soldadito sin cabeza, dos muñecas peladas, una lata, dos latas, tres latas, un montonazo de latas. Sí, porque en la balanza, a la basura, le llamamos cositas. Nací aquí, y ¿quién iba a pensar que en medio de este basural, de este inmenso pampón de basura, nacería la esperanza? Nací aquí, en mi barrio, jugábamos a la guerrita, sí, con choclos. Primero, nos íbamos abajo, había una chácara gigantesca, y ahí nos íbamos a robar choclos. Pa, 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 los guajimanes nos sacaban corriendo, pero nosotros igual, volvíamos a nuestro barrio con un montonazo de choclos. Nuestras madres, como choclos, preparaban riquísimas humitas, pero nosotros, pa, 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 jugábamos todo el día. Me acuerdo un día, que jugábamos con los chicos que viven en la parte superior del barrio, tomamos de prisionero a uno, lo cajimos, y lo amarramos ahí, sí, ahí, en una casa que está medio construida, atrás de la mía, y pa, pum, pa, 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 jugábamos todo el día. No teníamos hambre. Nos empezamos a dar cuenta del hambre cuando llegaba la noche. En la noche, los mecheros empezaron a prenderse encima de las chozas del barrio y el sol. El sol que estaba allá abajo se iba metiendo despacito al mar, haciendo un gran sendero que llegaba a la punta del cerro de la balanza. Era como si el sol se quisiera despedirse antes de irse a dormir. En ese instante, la hierba luisa, la hierba luisa y los camotes. ¡Marco, tu lonche! Y así, veníamos a las seis de la tarde. Vecina, 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 vecina. ¿No habrá visto a usted, a mi hijo? ¡Uy! El hijo. En ese instante que nos acordamos del hijo, fui corriendo y estaba ahí, atrás. ¡Lo desamarré! Se había quedado dormido de tanto llorar. Tenía su ojo, una lágrima seca, una mezcla de lágrima seca, polvo muerto y chocolate. Así era mi barrio. Mi barrio era una mezcla de polvo muerto y chocolate. En la balanza no había nada, ni calles, ni escuelas. No había hospital, ni tienda. En la balanza no había ni trabajo. Trabajo, bueno, este, trabajo había. Por ejemplo, mi padre. Mi padre era panaderos. No, no, no. Maestro panaderos. Trabajaba 365 días al año. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Su patrón blanco italiano inauguraba cada año una nueva panadería. Mi madre inauguraba un hijo. Ya no me acuerdo cuántos hermanos fueron. ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! Lo único que me acuerdo es que no alcanzaba para comer. Un día, ¿cómo olvidárame ese día? Un día, empezó un temblor en mi barrio. Empezaron a caerse las rocas de los cerros y las chozas empezaron a pisarlas. Todo el mundo empezó a correrseando sin sangre. Fue la primera vez que vi sangre. Pero junto con la sangre, conocí el amor. Sí, tenía como cinco o seis años. Margarita se llamaba mi primer amor. Mi madre nos construyó una casa. Allí, colchón viejo, dos ladrillos y una cocinita. ¡Mama! 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 ¿Cuándo va a salir la margarita preñada? ¡Ay, viejita! Si tú quieres a la margarita y le das muchos besitos, la margarita se preñará. La reventé a veces. ¡Le puse los calientes rostros a la margarita! No sabía preñarla. Yo, nunca sé por qué dije yo. A pesar que el temor tenía aquí metido en mi garganta, dije yo. Un maestro había entrado a la escuela y le había dicho, ¿quién quiere hacer teatro? Dije yo. Tenía mucha vergüenza. Siempre que me preguntaban mi nombre, transpiraba. Pero había dicho yo. Nunca entendí por qué dije yo. Lo único que sí, me acuerdo, es el día del estreno. El día del estreno, estaba mi madre y mis doce hermanos. Yo estaba reencontra nervioso. Le había dicho a mi compañero que me pellizcara al momento que me tocara mi texto. Mi texto era, ¡Tierra a la vista! La obra se llamaba Cristóbal Colón. Y yo era actor. ¿Se imaginan? Un héroe pobre peruano. Actor. Ese día nunca me olvido. Me puse reencontra nervioso. Le dije a mi compañero que me pellizcara. La obra fue sucediendo poco a poco y de repente me pellizca. No me acuerdo más. Me desmayé. Me desmayé en ese instante. Era actor. No sé qué tuve con el teatro, pero una cosa que se me metía acá. Dije, voy a hacer teatro hasta el último día de mi vida. Y así ha sido. Ya estoy un poco grande. Si vos ya está cansada por el tiempo y quizás le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. Esta será, tal vez será. Mi última canción siento desfallecer en la inspiración. Cuando mi voz ya cansada por el tiempo. Y le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo. Por todos los aplausos que en algún poder me hicieron feliz. Otra resentimiento al tiempo de alma. Y a muchas vistas son las sonrisas que en mi corazón. Muchos años han pasado de mi vida, ¿saben? Muchas obras de teatro. Se llamaba Teodoro Guamán Pitaflor, tumba, tumba, tumba. Ah, después hice una obra para niños. Un palito, una redondelita. La agarramos. Delicioso. Estaba. Aún se llamaba el Chupeta Invisible. La, 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 la. Ah, tuvo un escape. Por diez años hice un escape. ¡Túbo de escape! ¡Túbo de escape! ¡Túbo de escape! ¡Túbo de escape! Gracias por ver el video.